De verdad que no seamos conformistas, no busquemos a quien echarle la culpa. Sabemos que alguien tiene la culpa, sabemos que a veces la puede tener el gobernador, la puede tener el presidente, la puede poner los diputados, la puede tener la oposición, pero muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos, que nos preguntamos todos los días ¿qué hice yo hoy por mi comunidad, por mi estado? ¿qué hice yo hoy? ¿cómo puedo solucionar el problema? Vamos a unirnos todos, el país necesita una concertación, no solamente diálogo, una concertación, que la diatriba política la dejemos a un lado, no que tú eres oposición, no que hace 40 años, a mí no me interesa lo que pasaba hace 40 años hermano, a mí me interesa lo que está pasando ahorita, y ahorita es que tenemos que buscarle solución a este problema, y hacia allá va mi trabajo social, hacia allá va mi trabajo como diputado, estoy completamente a sus órdenes, estoy trabajando más que todo en las zonas de mayor pobreza, que es nuestra paria, nuestros municipios que están tan abandonados, ahorita estamos creciendo, nos estamos metiendo, empezamos a trabajar acá en Cumaná para tratar de ayudarlos, a ustedes, a trabajar en conjunto, dejemos la política a un lado, vamos a trabajar para salir adelante, pero que nos tomen en cuenta como ciudadanos, que lo tomen usted en cuenta como ciudadanos, y que buscamos una solución contra todos los problemas, inseguridad, económico, de trabajo, bueno, pero vamos a buscarle una solución al problema, todos trabajando juntos, les pido unidad, concertación, dejen la diatriba política, vamos a trabajar juntos por suyo. Por eso hicimos el código penitenciario penal, yo me dediqué este año a trabajar en lo que es la ley, para que haya una situación en las cárceles mucho mejor, pero nos dimos cuenta que el problema es el poder judicial, retardo procesal, estamos trabajando este año, porque una de las soluciones al problema de inseguridad es evitar el retardo procesal, y eso hay que abocarse a ahorita. En lo que es la elección de los rectores del CNE, del Contralor y de los magistrados del Tribunal Supremo, en el caso del Contralor y de los rectores del CNE, se necesitan las dos terceras partes, entiendan, dos terceras partes, el gobierno no tiene las dos terceras partes, ellos tienen 99 diputados, esas son las tres quintas partes, para tener las dos terceras partes se necesitan 110 diputados, ellos tienen 99, le faltarían 11 diputados, eso no va a llegar a ser. O sea, que hay que ponerse de acuerdo el gobierno y la oposición, para poder nombrar a los rectores, eso tiene que darse este año. Usted no le guste, tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno, oposición y gobierno, para nombrar los rectores. De verdad que es necesario hacerlo. Y en el caso del Contralor, igual, nombrar al Contralor. Con lo que es magistrado, el procedimiento es un poco distinto, porque lo hacen estilo condominio. Llaman la primera vez, llaman la segunda, llaman la tercera, si no tienen los votos, lo hacen con mayoría simple y se escogen los magistrados. Pero hay buena voluntad, ya se han empezado las conversaciones, para tratar de llegar a un acuerdo y nombrar esas autoridades para este año que es tan necesario. Si siguen corriendo la ruga, de verdad que, ahí sí es verdad que las instituciones se vienen al piso, porque tenemos tres rectores que ya están vencidos sus periodos y es necesario sustituir.